En el presente tutorial detallaremos las particularidades y especificaciones que conlleva la estructuración y creación de la guía de aprendizaje del estudiante en la modalidad semi-presencial. Desarrollado por la Dirección de Tecnologías Digitales para la Educación, gestión y virtualización de contenidos, conjuntamente con la coordinación de virtualización de contenidos. Estimados diseñadores, Siguiendo con la lista, el listado de recursos que debemos construir en el proceso de diseño de asignaturas, Vamos a tener un documento muy principal, importante, en el proceso de diseño y creación de recursos y virtualización del contenido de la asignatura o asignaturas a desarrollar. Me estoy refiriendo específicamente de la guía de aprendizaje del estudiante, que en este caso vamos a conversar sobre la guía de aprendizaje del estudiante de la modalidad semi-presencial. Como pueden ver en el slide, en la diapositiva, a nosotros, los diseñadores, asesores de los docentes expertos, nos van a compartir un kit en el cual detallará el tipo de asignatura que va a demandar la creación de los recursos. ¿A qué nos referimos? Recordemos específicamente que la modalidad o las modalidades en la universidad continental están distribuidas en tres, la modalidad presencial, semi-presencial y a distancia. Como mencionamos hace un momento, vamos a conversar en este tutorial específicamente sobre la guía de aprendizaje del estudiante en la modalidad semi-presencial. Pero hay una particularidad, como pueden observar en el slide, existe una subdivisión, una subestructura que específicamente se denomina tipos de asignatura. En la modalidad semi-presencial tenemos tres tipos de asignatura de acuerdo a cómo se va a desarrollar o se va a editar la asignatura. Tenemos la modalidad semi-presencial, el tipo de asignatura blended, presencial y virtual. En estos momentos vamos a ingresar específicamente a cada una de las guías, ya que tiene una particularidad cada una de ellas. Solamente para hacer hincapié y contextualizar a qué se refiere cada una de ellas. El tipo de asignatura blended son asignaturas que van a tener actividades síncronas y asíncronas exactamente en un porcentaje muy similar, casi un 50-50. En el tipo de asignatura presencial vamos a tener la particularidad que dicha asignatura se va a dictar de manera presencial al 100%, teniendo también algunas actividades asíncronas pero en un porcentaje más pequeño. Y por último vamos a tener el tipo de asignatura que se va a dictar de manera virtual, en el cual se va a garantizar que las actividades de manera asíncrona son las que tienen mayor peso y jerarquía. Entonces comencemos. Nos vamos a dirigir específicamente al tipo de asignaturas blended. Para lo cual vamos a ingresar a nuestro kit, que lo van a tener de esa manera. Nos vamos a dirigir a la información general. Y de aquí partimos. En esta carpeta vamos a tener la evaluación de entrada, pero vamos por los recursos que nosotros debemos tener con respecto a nuestra plantilla de las guías. Ya que estamos en el tipo de asignatura blended, vamos a tener dos tipos de plantilla, blended1 y blended2. Rápidamente vamos a detectar cuál es la diferencia entre estas dos. La diferencia entre la plantilla del tipo de asignatura blended1 y blended2 es de acuerdo a las horas teóricas y prácticas que tiene la asignatura. Estimados colegas asesores, vamos a tener un apoyo específicamente del área de coordinación en el cual nos van a detallar el tipo de asignatura que se va o cómo se va a diseñar los recursos. ¿A qué me refiero? Cuando nos asignen la asignatura a diseñar, nos van a detallar específicamente qué tipo de asignatura es. Si es blended y en el blended dirán blended1, blended2. Si es presencial o si es virtual. Entonces rápidamente nosotros con esa información que el área de coordinación nos va a compartir, rápidamente vamos a identificar con qué plantilla trabajar. No vamos a quedarnos al aire o va a generar confusiones. Pero sí es necesario que sepamos la diferencia de estas dos. Como les mencionaba, y lo vamos a verificar en estos momentos, cuál es la diferencia entre estas dos plantillas. Y se van a dar cuenta que específicamente es de acuerdo al tipo de horas que va a tener o se tiene en la modalidad semipresencial y las horas tipoteóricas y prácticas. Veamos entonces. Vamos a abrir la plantilla blended1. y blended2. Ya se ha conversado en diferentes talleres cómo completar las plantillas. Pero con la intención de poder detallar y mencionar este tutorial, también lo mencionaremos. Recordemos que en las guías, tanto los datos de la asignatura, información general. Recordemos que al lado izquierdo tenemos la guía blended1 y a la derecha tenemos la guía blended2. De acuerdo a la información general de la asignatura, la evaluación, el tipo de evaluación, los tiempos, son extraídos del área específicamente del documento principal que tenemos, que es el famoso sílabo. La presentación de la asignatura, como ya conocemos, va a ser información extraída explícitamente del sílabo, como se está detallando en las indicaciones. Aquí voy a detallarles o voy a mencionar algunos tips o información necesaria que debemos tomar muy bien en cuenta este tema. Por favor, a la hora de completar, desarrollar y guiar al docente diseñador, se debe hacer hincapié que se deben borrar todas las indicaciones, justamente para que sea una plantilla bastante estructurada, bastante rápida a identificar y qué cosa el docente debe completar. Se ha colocado un texto de color rojo y algunas palabras o frases de color o resaltado de color amarillo. Quiere decir que nosotros debemos borrar o el docente al diseñar la guía debe borrar. Si es que el docente por la premura o por alguna razón se le olvidó, se le pasó esta información, borrarla, como por ejemplo las indicaciones, nosotros al validar el recurso debemos garantizar que no quede esta información de color rojo. Y como número 3 y 4 también es información extraída del sílabo. Y la cuarta es la información brindada, las credenciales del docente. En el completado de la guía, en el punto número 1, o item 1, tenemos la introducción de la unidad, en el cual vamos a revisar recursos o podemos pedir al docente que utilice recursos audiovisuales o recursos de sugerencia. Pero yo les sugiero utilizar el término que estos recursos son necesarios. Puede ser un video, un caso, una jazooística, una información estructurada a través de un organizador de conocimiento, etc. En el elemento motivador se sugiere también ahí contenido audiovisual para que genere una mayor interacción, mayor interés del trabajo por parte del estudiante. El resultado de aprendizaje de la unidad, palabras claves y la metodología son extraídas del sílabo e incluso también brindadas por el docente experto. Nos vamos al punto número 2, en el cual es una, recordemos que nuestra guía es una hoja de ruta, es una hoja de ruta, en el cual vamos a tener o vamos a garantizar esa información o estructuración de los procesos con respecto a los ejes temáticos que tiene el docente. Como estamos en la modalidad semipresencial, recordemos que toda la información debe estar estructurado específicamente en 4 unidades y cada unidad 2 semanas, haciendo un total de 8 semanas de trabajo. La primera unidad, con el propósito, recordemos que deben estar distribuidas en dos sesiones, garantizando que en el antes de inicio de la sesión síncrona debe estar un recurso audiovisual con información para que el estudiante responda en su bitácora personal o en una información directa, personal, autodidacta. En cada sesión debemos garantizar que se cuente con un material de lectura obligatoria y complementaria. Ya en otros talleres y tutoriales se ha detallado el tipo de o características, especificaciones necesarias que deben tener estas lecturas obligatorias y complementarias. Y aquí, estimados colegas, vamos a tener la diferencia entre Blended 1 y Blended 2. Como podrán ver, en Blended 1 tenemos un ítem con respecto al proceso o a la actividad durante la actividad síncrona. En Blended 2, como tiene mayor cantidad de horas teóricas y prácticas, tiene dos momentos denominadas durante las actividades síncronas. Y en Blended 1 solamente es uno. Aquí recabe la diferencia. Entonces, tengamos mucho cuidado tener en cuenta que el área de coordinación a través de la primera comunicación que nos dan con los correos va a detallar específicamente qué tipo de asignatura es. Y nosotros debemos compartir y garantizar que el docet tenga la plantilla correcta. Y miren que puede ser un gran error no compartir o utilizar la plantilla que debe ser. En el punto o el momento después de la actividad síncrona, aquí vamos a establecer la utilización del foro formativo, en el cual debemos garantizar que exista, a través de la información que nos brinde el docente diseñador, experto en la asignatura, una pregunta del foro y qué recurso es el que tiene que utilizar el estudiante para acceder a esa información. La información se va estructurando tal como la tenemos en las diferentes unidades. De esta manera no va a haber mayor diferencia. Muy rápido entonces, estimados diseñadores, vámonos con el tipo de asignatura llamada presencial. En los recursos o guía especificado presencial, no vamos a tener una guía, solo es el cambio de nombre, sino la hoja de calendarización. Estamos específicamente en la modalidad semipresencial, el tipo de asignatura presencial. Y acá cambia el nombre, solo el nombre. Tenemos denominado hoja de calendarización. En la hoja de calendarización, usted va a tener primigeniamente toda la información muy similar a la cual ya hemos tenido, ya hemos visualizado. Y, pero miren que la estructura es bastante esencial, manteniendo las lecturas obligatorias, complementarias, recursos didácticos, e incluso nuestra pregunta para el foro. Pero, importantísimo, nosotros debemos garantizar que aquí, en los puntos de color verde, se debe detallar qué actividades el estudiante tiene que realizar conjuntamente con el docente con respecto a las actividades presenciales. Esa es la especificación muy puntual de esta guía, llamada hoja de calendarización. Y rápidamente nos vamos, estimados asesores, con el tercer y último tipo de asignatura con su guía, virtual. Vamos a tener aquí dos recursos. La primera, una hoja de calendarización, la cual va a ser la dosificación de los contenidos, nada más, solamente es la dosificación de los temas y subtemas con su propósito, nada más. Y, por último, vamos a tener la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje va a ser muy similar a las guías ya especificadas y estructuradas, como ya lo hemos visto. Entonces, estimados asesores, de esa manera, tenemos ya el acceso, la especificación de nuestras guías de aprendizajes de la modalidad semipresencial con las tres variaciones. No nos olvidemos con los tres tipos de asignatura, blended, semipresencial y virtual.